Muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta nueva clase, soy el profesor Diego Núñez y esto es la historia de Chile por salón de clases. Bueno, para quienes se vengan integrando haré una recapitulación de lo que estamos viendo. Estamos en la época de conquista española del territorio que se le ha dado por nombre Chile. Vimos la campaña de Almagro en el 1536, la campaña de Pedro de Valdivia de 1541 a 1553 y la clase pasada vimos el periodo de post-muerte de este conquistador, cómo se organizó el bando español y la muerte del caudillo Mapuche Lautaro. A manos del gobernador provisorio, Francisco de Villagra. Bien, hoy analizaremos también un periodo muy corto pero sumamente intenso, como lo es también este gobernador, ¿quién le bajaría el perfil a la victoria de Villagra? Estamos hablando del gobernador García Hurtado de Mendoza. Como ya es habitual, dejaremos dos preguntas para que las puedan responder de manera libre y la puedan comentar. Bien, sin más que decir, comenzamos. Anteriormente habíamos quedado en un hecho coyuntural, la muerte de Lautaro y la victoria de Villagra. Pero la alegría, triunfo y goce no le duraría mucho al gobernador interino. Desde el Perú, el virrey Andrés de Mendoza manda a su hijo a Chile con un ejército profesional, lo cual ya era un distintivo en frente a otros conquistadores. Recordar que Almagro y Valdivia tuvieron que reclutar gente que no siempre eran soldados, sino gente que buscaba una nueva oportunidad en este continente. Vamos a analizar antes un poco a este personaje para que podamos entender el por qué tiene tanto poder bélico en sus manos. García Hurtado de Mendoza, hijo de Andrés de Mendoza, el virrey del Perú. Pero eso no es todo. Este apellido de Mendoza es perteneciente a una de las casas reales de Castilla más poderosa en materia económica y política. Esta familia en el siglo XVI era una de las más cercanas al rey Carlos V del Sacro Imperio Romano, o más conocido como rey Carlos I de España. Tanto así que batalló junto a él en Toscana. Esta familia llega a América a pedido del rey personalmente, que veía con temor perder el virreinato del sur a manos de los conquistadores, y qué mejor dejar a la familia en la que confiaba a cargo de este importantísimo lugar. Su padre, Andrés, llegaría a gobernar Cusco y el virreinato del Perú, y buscando que su hijo creciera en el aprendizaje bélico y enalteciera su nombre, no solo por ser el hijo del virrey, sino que por brillo propio. Es así como se embarca a Chile a solucionar un caótico caso. Va con aproximadamente 2.000 soldados profesionales y desembarca en la Serena. Así empieza una de las campañas del gobernador más déspota que ha tenido Chile, y quizás el continente latinoamericano. Llegaba con 21 años de edad a Chile, muy joven pero tan consciente de su linaje familiar, que siempre lo hizo notar con sus oficiales y con los habitantes de este recién nacido Chile. Lamentablemente siempre de manera negativa. Desembarcó en la Serena y pidió rápidamente entrevistarse con el gobernador Francisco de Aguirre, en donde dicen las crónicas que no le tomó más de 15 minutos el tomarlo preso y humillarlo. Para la población habitante allí esto fue un acto injusto, ya que Aguirre había logrado mantener a raya a los indígenas, pero nadie se atrevió a levantarse en armas contra Mendoza, quien tomó el control de la ciudad de manera inmediata. Lo mismo ocurriría llegar a Santiago con Villagra, en donde la gente se manifestó, pero fue acallada con suma violencia. Por otra parte los aristócratas, o mejor dicho los vecinos más adinerados de Chile, veían a Mendoza como un real aristócrata, al cual podían forjar una amistad muy ventajosa. Por eso a García Hurtado de Mendoza le llegaron, en todo su periodo de mandato, más de 98 propuestas de matrimonio y ofrecimiento de hijas. Pero su instalación definitiva no fue en Santiago, fue en Concepción, que es la ciudad más importante de Chile en el siglo XVI. En ese entonces era la capital del reino de Chile, ya que el conflicto más crítico se concentraba en Arauco y Concepción tenía una posición estratégica muy importante. Si en esta época se puede hablar de alguna capital de Chile, esa era Concepción, y es que la llegada del ejército profesional de García Hurtado de Mendoza, activaría la ciudad. Claro, estos soldados no vivirían eternamente en las trincheras o fuertes, también se asentarían en la ciudad, por lo que la ciudad empezó a crecer rápidamente, además de su puerto. Bueno, al llegar García Hurtado de Mendoza, tomó una actitud de muy buena voluntad hacia el indígena, dando regalos lujosos y buenos tratos, pero los mapuches no se dejaron seducir por la ostentosidad del nuevo gobernador. Su tierra es más valiosa que cualquier posesión material. De lo que habíamos hablado, de García era un déspota, y se notará desde este instante, su acercamiento pacífico era sólo una fachada de lo que en verdad planeaba, exterminar a los mapuches cuando bajara la guardia. Pero los caciques, bien astutos, entre ellos Andalicán el más destacable, intentarán frenar el avance de la caballería de Mendoza, que vendría a reforzar a la infantería que acababa de desembarcar en Concepción. Pero Mendoza es bien astuto, se adelantaría a sus planes. Si bien este gobernador había humillado a Villagra y a Aguirre, ocurriría algo muy distinto con Rodrigo de Quiroga, también uno de los capitanes de Valdivia en antaño. Este, quien se había casado con Inés de Suárez posteriormente a la muerte de Valdivia, fue uno de los capitales que le fue leal a García Hurtado de Mendoza, y en nombre a él, en noviembre, emprende una campaña de invasión total contra los pueblos mapuches y sus fuerzas que eran lideradas por Galvarino. Esta batalla, conocida como la Batalla de las Lagunillas, sería cruda y muy pareja en el desempeño, pero el fracaso total de los mapuches por una desorganización y liderato de muchos caciques, terminaría con la desgracia de la captura de la gran mayoría de ellos, entre ellos el valiente Galvarino, que como dicen las crónicas, y le reconocen, siempre fue en primera línea en la batalla. Los españoles regidos por García Hurtado de Mendoza, tuvieron la orden de amputarle la mano izquierda. Las crónicas dicen que Galvarino no se inmutó del dolor, y entregó su otra mano de manera desafiante a los españoles, quienes no dudaron en cortarle la otra mano. Galvarino esperaba su ejecución, al igual que sus compañeros que habían caído en las lagunillas, pero los españoles lo liberan. Desde ese momento, de ser liberado, el espíritu combativo de Galvarino queda demostrado al volver a atacar a los españoles dos semanas después de haber sido capturado, incluso inválido de sus manos. Su espíritu en batalla es destacado tanto en crónicas españolas como en la obra maestra de Ercilla, La Araucana. Fue un 30 de noviembre de 1557, en el valle de Millaraupe, el cual vemos aquí en estas fotos. Allí se desencadenó una feroz batalla, sin tregua alguna entre ambos bandos, pero la superioridad tecnológica española marcará la diferencia en el combate. No lideraba Galvarino el ataque, sino un joven Toki, que se alzaba como la esperanza mapuche para erradicar esta nueva oleada española, Caupolicán. A pesar de ser nuevamente quemada la ciudad, esta podía ser reconstruida por los mapuches, que perderían un gran estandarte moral de lucha. Galvarino esta vez sería capturado y posteriormente colgado de un árbol junto a todos sus compañeros que habían sido prisioneros de guerra. Con esta victoria en Millaraupe, el joven gobernador hizo su reorganización y reconstrucción de Concepción, volviéndola un fortín, casi impenetrable para la época, eso sí, gastando casi todos los fondos de oro del muy pobre reino de Chile. Su orgullo de ser descendiente de las casas reales más poderosas del imperio español se verían reflejadas en un despotismo bastante agresivo, incluso a sus propios compatriotas. Una de las crónicas que son recopiladas por el historiador Diego Barros Arana nos relata el ataque de ira que le da al gobernador al descubrir a un soldado español durmiendo frente a él. Este ataque de ira lo llevó a apuñalar y dar muerte al hombre que descansaba plenamente en uno de los muros de la fortaleza de Cañete, en la frontera. Sí, esta ciudad no había sido nombrada anteriormente, y es porque poco después de la reconstrucción de Concepción, se fundaría esta ciudad, en esta zona que podemos ver en el mapa. Esto en el año 1558. Este sería el nuevo Tucapel, o sea el centro de organización militar de los españoles. Concepción quedaría solamente como la organización política para no ser nuevamente amenazada militarmente por concentrar las fuerzas allí. Ahora, García Hurtado de Mendoza tendría un objetivo claro, dar casa a Caupolicán y a sus amistades. Este aguerrido Toki no esperará que lo vayan a buscar y se lanzará al ataque de manera directa, librando un asedio y sitio de la ciudad de Cañete el 20 de enero de 1558. Para quienes no sepan, un asedio es intentar entrar con distintos artefactos a una ciudad fortificada, y un sitio o sitiar una ciudad es rodearla con un ejército numeroso, evitando su ingreso de víveres o recursos. Esta estrategia de Caupolicán parecía estar resultando, ya que esperaban ver morir de hambre a los españoles, pero solo le dieron tiempo para emplear una estrategia de combate. Poco tiempo después, exactamente en dos semanas, los españoles salen de la ciudad a combatir con una potencia concentrada en un solo foco y con suma efectividad, causando el instantáneo repliegue de las fuerzas mapuches. La batalla de Cañete sería una aplastante derrota para los mapuches, pero tomando el impulso, los españoles liderados por el capitán Pedro de Avendaño librarían una segunda batalla con la escolta de Caupolicán, y el mismo terminando en la captura del joven Toki. De su muerte, mucho se habla, y es una de las más conocidas y crueles de la época de conquista. Un empalamiento en una pica, en plena plaza de armas de Cañete. Esta es una pica, y en esta fue sentado Caupolicán, la que lo atravesó desde la espalda baja hasta la cabeza. La verdad, una horrible muerte para un bravo guerrero mapuche. García Hurtado de Mendoza avanzaría desde la ejecución de Caupolicán por el sur y fundaría muchas ciudades sin resistencia alguna por los mapuches, quienes temían al gran poder militar de este hombre. Osorno, Mendoza y los antes serían las más importantes, pero eso no le daba seguridad a las ciudades de nuevos alzamientos, y entre los hombres que vendrían con Mendoza, le recomendarían la implementación de ciertas leyes. Este hombre que le acompañaba, un habilidoso jurista castellano e idealista que escribirá la taza emblema del fugaz gobierno de García Hurtado de Mendoza, quizás lo más destacable de su periodo de gobierno, Hernando de Santillán y la taza de Santillán. Pero, ¿qué es exactamente esta taza? Bueno, esta taza es un sistema que se utilizó para regular el trabajo indígena y mejorar la relación entre los conquistadores y los indígenas sometidos. Y entre los postulados que proponía son, primero, instauración del trabajo personal, o sea, que cada encomendado trabajaba de manera individual para pagar sus impuestos a la corona. Segundo, se estableció el sistema de MITA para la producción minera, o sea, la toma de turnos para evitar la explotación hasta la muerte, en donde se estableció una edad de 18 a 50 años solo los hombres, evitando así el trabajo de los menores de edad. Tercero, se prohibió rotundamente el uso de los indígenas encomendados como animales de carga. Esto era muy habitual verlo en los llanaconas. Cuarto, se prohibió que los súbditos encomendados fuesen obligados a trabajar en los días festivos, con motivo de festejo de la religión católica, obviando totalmente cualquier rito indígena. Pero, ¿por qué se implementaría? Bueno, el problema de las revueltas caía en la culpabilidad que tenían los encomenderos, la crueldad bélica de los españoles, y Hernando de Santillán lo sabía muy bien, al escribir y aplicar un sistema en donde el trabajo indígena no sería una sobreexplotación de éste, sino trabajos por temporada y turnos, además de retribuirles su trabajo con una sexta parte de lo que produzcan, a lo que se le llama sesmo. Una política muy humana, o por lo menos más humana de lo que existía antes, y un tanto razonable, ya que el mapuche era el que estaba siendo conquistado y estaba siendo sometido. Pero, ¿qué pensarán los encomenderos de esto? Para ellos esta decisión la va a acatar a regañadientes, ya que el poder bélico de Mendoza era muy superior al de ellos, y el hecho ya de levantarse contra él era ir contra el virreinato, contra el rey y contra el mismísimo dios. Esto provoca una fuerte baja por dos años de la producción del metal precioso y preciado que es el oro. Muchos de los encomenderos verán perdidos a sus indígenas, sus tierras y vueltos nuevamente a la pobreza, ya que García Hurtado de Mendoza redistribuirá y nombrará nuevos encomenderos según su conveniencia. Ya para 1561 tenía enemigos por todos lados, los mapuches en el sur, la ira de los primeros conquistadores y la molestia de los encomenderos. Para 1561 el nuevo rey de España, Felipe II, designa como gobernador oficial del reino de Chile a don Francisco de Villagra y pide a García Hurtado de Mendoza volver a Cusco a resolver sus problemas judiciales. ¿Se acuerdan que mencioné el despotismo de Hurtado de Mendoza? Asesinar a uno de sus soldados no fue lo único que hizo, y muchas quejas y denuncias hacia él habían llegado a la real audiencia de Cusco, por lo que él debía responder, aproximadamente unas 100 o más incluso. Es así como entrega el mando de Chile a Viagra en Santiago, siendo la segunda vez que estaba en esa ciudad en todo el periodo de conquista. Bien, eso ha sido la clase de hoy, espero que les sea de suma utilidad. Bien, dejaré a continuación las dos preguntas de esta clase. Recuerden, no es obligación responderlas y bien pueden comentarlas. La primera es, ¿será importante en un futuro próximo la intervención de García Hurtado de Mendoza? Y la segunda, ¿qué diferencias crees que hay entre una hueste conquistadora y el ejército privado de los Mendoza? Bien, muchas gracias por su atención, espero esta clase les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima, que se titulará Organización Post-Mendoza y el gobierno de Bravo de Saravia, 1561 a 1580. Eso ha sido todo por hoy, soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.